Hola, un gran saludo para todos ustedes, nuevamente por la caja de su verde, digo que Olo Batalá, director y fundador de la iniciativa Igualos.com El día de hoy quiero conversar con todos ustedes con respecto a otros signos del diálogo Haciendo los análisis que venimos haciendo todas las tardes, ¿verdad? De antemano, les pido realmente disculpas Porque dentro de mi planificación inicial yo pensé que yo iba a poder Apartar, vamos a llamarlo así, un espacio fijo todos los días Pero me ha demostrado la vida, por decirlo de alguna manera Que no puedo Porque yo consulto En la mañana Y por lo general Ese tiempo no sé qué tanto me lleva Hola Wilbert, bienvenido a la transmisión Entonces, ¿qué pasa? Que no siempre voy a estar disponible en la hora que lo había previsto Lo voy a hacer todos los días Voy a tratárselo todos los días Pero eso me complica la ola Porque a veces las consultas salen más complicadas de lo que se esperaba Y me toma más tiempo de lo previsto Terminar las consultas ¿Me entiendan? Entonces, por eso a veces no estoy a la hora Pautada, por decirlo así de alguna manera ¿Ok? Pautada, por decirlo así de alguna manera ¿Ok? Pautada, por decirlo así de alguna manera Porque en algún momento alguien Me lo dijo Yo no lo he aprendido ¿Me entienden? Yo no nací con el conocimiento que tengo hoy en día Y me faltan muchísimas cosas por conocer Me faltan muchísimas cosas por saber ¿Me entienden? Entonces, de verdad que yo esto No lo hago Con la intención De causar polémica de ningún tipo ¿Ok? Tampoco lo hago con la intención De que Como yo lo dije Es así porque yo lo dije No Yo lo digo de alguna manera Porque es lo que yo sé Es lo que yo he vivido Y es como yo lo hago ¿Ok? Eso no quiere decir para nada Hola doctor Juan Bienvenidos Bienvenidos Eh Logstar Radio 80 Salud de Cancún, México Qué rico Cancún Este No quiere decir, ¿verdad? Que porque Jesús dijo esto Los que tienen una casa santoral Este Van a salir a pelear con sus mayores ¿Verdad? Van a salir a A A refutarle a los mayores A faltarle el respeto a los mayores Este Sencillamente porque Jesús Verde dijo Que se hacía de una manera O que se hacía de otra ¿Por qué? Porque recordemos que El conocimiento está repartido Recordemos que hay muchas formas Válidas de hacer las cosas Recordemos que en la misma Cuba ¿Verdad? Este Hola Estela Bienvenida Recordemos que dentro de la misma Cuba Hay diferentes tendencias O diferentes costumbres O diferentes ramas Entonces No Yo no estoy aquí Pretendiendo que Mi palabra sirva De cuña de discusión Eso Lejos de De agradarme Me incomoda Me incomoda porque no es mi objetivo De verdad No es lo que yo persigo ¿Ok? Este Yo comparto conocimiento De lo que yo hago De lo que yo De lo que yo aprendí En mis mayores ¿Verdad? Y de lo que Y de lo que está Dentro de De mis costumbres Por decirlo de alguna manera ¿Me entiendes? Pero no pretendan En ningún momento ¿Verdad? Tomar mis palabras Como este Motivo Para discutir Con sus mayores Pregúntenle Miren Jesús Él les dijo esto ¿Por qué Él habrá dicho eso? ¿Me entienden? Si sus mayores Les dan un conocimiento Diferente Comenten No miren Jesús A mí me dijeron esto Yo todavía Estoy aprendiendo Me falta muchísimo Por aprender ¿Me entienden? Este Yo Yo ni siquiera Soy oboriaté Imagínense ustedes O sea Yo no puedo ponerme A discutir Con un oboriaté Al contrario Yo cada vez que veo Un oboriaté Trato de preguntarle Y de decirle las cosas ¿Me entienden? Claro Si hay que buscar La lógica Como siempre yo se los digo La respuesta No puede ser Porque mi casa Se hace así ¿Me entienden? Hola Lucy Bienvenido Alberto Bienvenido hermanito Este Exacto Fíjense lo que dice Robson Que cada casa Tiene alguna manera Particular de trabajar ¿Cómo sabes tú Si lo que te están haciendo Está bien Así sea diferente A lo que dicen Las otras personas? Porque te funciona Porque te camina Porque tú ves mejoría ¿Me entienden? Eso es como cuando tú Vas al médico Si tú vas al médico Y el doctor Te manda un tratamiento Diferente Al que le mandan A los demás ¿Verdad? Pero tú con ese tratamiento Ves mejoría Entonces tú no puedes Dudar de ese tratamiento Porque a pesar de que No es lo que le recetan A todo el mundo Gracias amor A pesar de que no es Lo que le recetan A todo el mundo A ti te funciona Hola Monse Bienvenida Entonces en lugar de Salir a polemizar Con los mayores Compartamos conocimiento Aprendamos todo El conocimiento Está repartido Que cosa más bonita Que el mayor De alguno de ustedes Me enseñe algo a mí Mira maravilloso Yo soy el primero Que Hola Silvia Bienvenido Bienvenida Yo soy el primero En que me alegro Y lo digo Mira me enseñaron esto Aprendí esto ¿Por qué? Ah bueno Porque me explicaron Que eso es por esto Que eso es por aquello Todo aquello Este Que tenga lógica Y sentido Y coherencia Para mí Yo lo veo Como válido ¿Me entiendes? H.E. Freddy Saludos Freddy Samarano Gracias por estar allí Este Porque esto no es Para pelear Esto no es Para causar Discusiones Esto no es Para que ustedes Se molesten Ni que se molesten Sus mayores Al contrario La hoja es unidad Exactamente Mejor no lo ha podido Explicar El chiste es respirar Con salbutamol Con conviven Con lo que sea Pero que estés respirando Ya tú sabes Ah bueno mira Si a este no le funciona Esto Vamos a hacerle lo otro ¿Entiendes? Que en parte Yo pienso Que es lo que he ido Aprendiendo la ciencia Pues a A tener diferentes opciones Porque yo me imagino Que al principio Cuando no sabían Que habían alérgicos A la penicilina Mataron un bote De gente Porque la penicilina Salvo muchas vidas Pero estoy seguro Que se la pusieron A más de un alérgico A la penicilina Y lo terminó matando ¿Me entiendes? Entonces esto es De conciliar De compartir De hablar Porque por eso Exacto Bunda La masa A Che ¿Me entiendes? Chelin Si hay una oración Para los fallecidos En accidentes Si me escribes A mi whatsapp Te la paso O me escribes Al correo Que es Correo Arrobaiboros.com Yo te paso Un librito Que se llama Oraciones al pie De mi voz espiritual Y ahí está Esa oración Para los Los que murieron En accidentes violentos Para que consigan paz Bueno Entonces esto no es Para discutir ¿Me entiendes? Hola Lurme Saludos Bienvenido Gracias por Estar en la transmisión Entonces Eso quería conversarlo Porque de verdad Me he sentido incómodo Me pasó algo muy incómodo A mi no me gusta Polemizar con nadie ¿Verdad? Pero me pasó algo Muy incómodo Porque Hubo una persona Que me preguntó Que que tenía Olocum Yo le digo Bueno mira Olocum tiene Su carga Su carga de Olocum Tiene su secreto Tiene sus orejas de Olocum Tiene su Sus herramientas ¿Verdad? Este Sus orejas Su carga Sus herramientas Sus secretos Sus otaces Y mi Olocum El mío Y el de mi esposa Tienen una boya El mío Me lo entregaron Con boya A las dos pasas Son los únicos Olocum Boyugos Del mundo Pero El de mi esposa Y el mío Tienen una boya ¿Me entiendes? No Alurme Tu mujer no debería Atender a tus guerreros Porque Eso nace personalizado La única persona Que te puede atender Tus santos Aparte de ti Es la persona Que te los entregó Lastimosamente Este Si estás muy lejos Que te consagren otros Ah bueno Ya sé que el de Freddy También es Un Olocum Boyugos Con boya Entonces La persona me dijo Boya Si De hecho Mi madrina Me dijo Jesús Cuando Olocum Quiere anunciar algo Quiere alertar de algo Hace sonar Esa boya Eso me lo dijeron A mí Olocum Tiene Ocho Nueve años Conmigo Y ahí tiene su boya De bicho inoxidable Para que no se dañe Con el agua Pero ahí tiene su boya Entonces la persona Me replica los dos días Y me dice Mira Jesús Yo le he preguntado A muchos mayores Si tengo alguien Nueva York Me escríbeme el whatsapp Este Para ayudarte con eso Entonces la persona Me escribió los días Y me dice Que él le ha preguntado A sus mayores Y que sus mayores Le dicen Que es un invento Que ellos no saben De dónde salió Lo de la boya Él me dice a mí Que si yo le puedo decir A él De dónde salió Lo de la boya Yo le digo Bueno mira Yo no te puedo decir A ti Que no te conozco Que no soy tu padrino Que no sé De cómo te están entregando Tu locum Si tu locum Lleva boya o no Ni te puedo revelar Secretos de la religión Porque tú ni siquiera Eres religioso Este Pregúntale a tus mayores Si lleva boya Si no lleva boya Si no lleva boya Déjalo así Entonces la persona Entonces la persona Se molesta Y me dice Que yo tengo que Explicarle a él Porque si no Yo estoy diciendo Mentira Entonces ahí si me molesté Ahí si me molesté ¿Verdad? Y le dije Coño marito Mira ven acá Yo a ti No te No te estoy entregando Locum Yo no soy tu padrino Yo no tengo Ningún tipo de compromiso Contigo Yo te estoy colaborando Con Con darte la información Que yo manejo ¿Verdad? Para que tú te pongas Con ese peo De que si lleva boya De que si no lleva boya De que si tal Que se yo Este Y agarré Lo que La persona Se molestó muchísimo Y ahora anda Por ahí en las redes sociales Llamándome estafador Llamándome hipopótamo Insultándose Metiéndose conmigo Bueno Allá él hizo arrechera Porque yo con él Lo pienso pelear Manny Santo Mure Manny León Este De Orientación Yoruba Canal de Youtube Que se los recomiendo Ampliamente Orientación Yoruba Con Manuel León Bueno Entonces Fíjense por donde va la cosa ¿No? Eh Con razón la letra dice Que un bien con un mal Se paga Yo de verdad Estaba tratando de ayudarlo De decirle lo que yo sabía Pero la persona Lo agarró por otro lado Y se fue A prender en candela Bendiciones para él Este De verdad que yo no 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 voy a entrar al trapo Como decimos por ahí Porque no es mi función A mí no me gusta pelear Este Para pelear Se necesitan Otra abuela Esa ruta Entonces Por eso quería robarme Unos minutos Al principio de esta transmisión Para comentarles En ese caso Pues señores Miren Y eso Tómenlo como elección Porque muchas de las cosas Que yo sé O que yo he aprendido Mejor dicho Las he aprendido Comparando Manuel es uno De los muchachos Que yo le pregunto mucho Manuel León Es mayor que yo Yo le pregunto mucho Mira Manu Tú sabes esto Tú sabes esto Tú has visto esto Y él me dice Yo no lo he visto Y él a veces me pregunta a mí O sea Yo creo que eso es lo que ha hecho La iniciativa de Igualos Grandes Que somos un grupo de De religiosos Y entre todos Nos comunicamos Nos hablamos Nos preguntamos Que si con la cubanita Que si con la hubo Ricardo Ferro Que si con la hubo Sergio Santa Cruz Que si con mi padrino Echevile Y entre todos Le buscamos La vuelta al trompo Hasta sacar La mejor información Pues Hay veces En que las cosas Se contradicen Y bueno Lo dejamos hasta ahí Porque no encontramos Una manera De arreglar el carrito Pero en la mayoría De los casos Siempre el grupo De administradores Trata de llegar A donde está La verdad Hernán Rojas A Gundache También nos colabora Muchísimo Entonces en ese particular Yo me siento muy afortunado Porque tengo gente Este Mi padrino Angelito Mi padrino Francis Este Francis Rico Son gente que yo fastidio Que yo molesto Yo me están preguntando El camino de un hecho Hermano Mira eso es el fa Pero déjame preguntarle A mi padrino Francis Que sabe más que Sarcocho en pescado relleno Y efectivamente Tingo Ese hecho es esto Por esto Por esto Por esto Por esto Entonces Como dice el dicho Vamos a llevar las cosas en paz ¿Verdad? Si a usted Sus cosas Le están funcionando Deje sus cosas Como están Mire yo le decía Una persona En estos días En estos días Esta mañana Que hizo evometa Él me decía Pero mire Es que yo tengo ciertas dudas Y yo le digo Pero es que si a tus santos Ayer le dieron coco En el evometa No hay nada No hay nada que tengas que dudar Porque si el santo Está inconforme En el coco se para Si Camilito Hay 256 hechos Creo Creo Yo Eso es conocimiento Yo no lo manejo Pero creo que hay 256 hechos Este Hay Hay más de uno Hechos locos Entonces Entonces Es importante ¿Verdad? Entender eso Preguntar ¿Me entiendes? Compartir Ah bueno Eso te lo puedo explicar Camilito Fíjate lo siguiente Mientras la persona No tenga el EWA Recibido Por Manos de un santero O santera En hecho Consigue A hecho El EWA Que son dos caras De la misma moneda ¿Por qué? Porque él no tiene su EWA Y esa representación De ese miento Te sirve Para rendirle Pleitesía Y moforibarle Y atender Y adorar A hecho Y a EWA Porque es lo que tienes Una vez que un santero Te consagra un OTA EWA O una santera Te consagra un OTA EWA Entonces esa espiritualidad Se separa Te queda Hecho como Hecho Y te queda EWA Como EWA Pero mientras Usted tenga Solamente a Hecho Que no haya recibido El EWA De manos de un santero Eso es Hecho El EWA ¿Me entiendes? Porque ahí habitan A través de ese Amasijo de cemento Es un portalito Para llegarle A Hecho Y para llegarle A EWA Para apaciguar A Hecho Y para adorar El EWA ¿Me entiendes? A mí me enseñaron Que Hecho Se apacigua El EWA Se adora ¿Ok? Este No es bueno Adorar a Hecho Porque Hecho Es revoltoso Hecho Es problemático Hecho Es contradicción De Hecho Hecho Es oposición Yo les recomiendo Siempre lo hago a la gente Hay un video De el doctor Domingo Luciano En su canal de YouTube Que se llama ¿Quién significa realmente Hecho en nuestras vidas? Es tan largo Que son dos videos Son como cinco horas Pero de verdad Vale la pena De verdad Vale la pena Porque Él se Él se Es un Un documental Que vale De hecho Yo lo bajé Y lo tengo Lo tengo guardado Porque uno no sabe Se cae en las redes Se lo vuelan El tipo de cine y tal Pero de verdad El video Es un documental De cómo es Hecho Y por qué es Hecho Y como él es médico Entonces habla De Hecho Univacó De las ramificaciones Terminales Que hay unas Que cuando las abren En el quirófano Se ven negras Otras se ven rojas Por eso es que El Hecho Es negro con rojo Bueno Una vaina Que tú te quedas loco De cómo influye La religión En la biomecánica Del cuerpo Hola Andrés Bienvenido Andrés Sánchez 299 También está por aquí Maestro Viramundo Salud a Guascaliente Si claro Los que quieran Compartir el video Siéntense libres De compartirlo No hay problema Bueno Entonces Mientras nos entendamos Que esto es Ay Hola Andrés Disculpa Leí mal Perdón El video se llama ¿Quién es Entendiendo Hecho En Nuestra Vida? Ya va Ya lo voy a buscar aquí Para decirles exactamente Cómo se llama el video Esperen un momento Estoy aquí en la computadora Para no decirles las cosas Incompletas El canal Es el canal Del doctor Luciano Pulido Yo dije Domingo Luciano Miren por donde iba yo Domingo Luciano Pulido Doctor Luciano Pulido Este Y el video Se llama Él tiene mucho Que es Evo Que es Ori Porque él es Evo Avalao Y aparte Evo Avalao Es médico Eeeh 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 Bueno piensen Ya tiene uno Es compartir el co Él tiene quien es Chango Quien es Yemayá Quien es Torosantos Quien es Quien es Hecho En Nuestras Vidas Se llaman los dos videos Son dos videos De verdad que se los recomiendo Está Está muy bueno Eeeh Mando Marti Hola Marti Bienvenida O bienvenido Entonces Este A la transmisión De verdad que es Vale la pena Yo los bajé Los tengo guardados Porque Este Es un documental Muy bonito Muy válido Muy válido Entonces bueno Hay que tener pendiente Eso por ahí Entonces bueno señores Mientras entendamos Que esto es una mera referencia ¿Verdad? Para ayudar a aquellos Que lo necesiten Para ayudar a aquellos Que necesiten comprender Un poquito más las cosas Que no queremos Este Hola Nayeli Si eso pasa El Ewa El Ewa es tan grande Que la mayoría de la gente Lo siente Recuerden que el Ewa Vive en las casas De todos nosotros Detrás de la puerta Principal de la casa De todas las casas De todos nosotros Vive el Ewa ¿Me entienden? Entonces es muy fácil Sentir cariño Por el Ewa Porque el Estado Toda su vida En nuestras casas Abriendo Y cerrando las puertas Abriendo Y cerrando Los caminos ¿Me entienden? Y dicen que cuando Nosotros caminamos Va adelante De nosotros Abriéndonos Cerrando los caminos Porque bueno Hay que entender Que la religión Tiene Sus matices Y sus ramas Hay ramas Por ejemplo Donde no hay tabú Entre Chumichango Bueno Si solamente Tienes a hecho Alejandro Laches En hecho Tienes a hecho El Ewa Mientras no reciba El Ewa Ahí tienes A hecho El Ewa Los atiendes A los dos Ahí ¿Entiendes? Este Les está Contando con los Oh mire hecho Libreme de lo malo Libreme de la miseria Libreme de la enfermedad Libreme de De los enemigos Libreme de los problemas Y mire Mi padre El Ewa Déjeme salud Déjeme vida Déjeme Déjeme Tranquilidad Déjeme evolución Déjeme prosperidad Déjeme firmeza De mi inteligencia En el mismo masivo Tú estás atendiendo El mismo masivo Y hablas con los dos Porque ahí tienes A hecho El Ewa Ok Vamos entonces Como todas las tardes ¿Verdad? A hacer el sorteo A ver Que signo Nos toca hoy Vamos a agarrar aquí El Señor este Lo volteamos ¿Verdad? Y vamos a Lanzar los dados El primer signo Es Oche Sangre que corre Por las venas Más ferefum ochun Y el segundo signo Es Oche di Oche di Más ferefum Y más ya Más ferefum Olo Si no estás iniciada Tienes que hacerte La robación Siempre La robación De las veces Tienes que hacerlo Un mayor Ubicas un mayor Y que el mayor Te haga La robación De cabeza Que el mayor Te haga La robación De cabeza No hay problema No necesitas estar Iniciada Porque te rogan La cabeza De hecho Yo recuerdo Que cuando yo Empecé En estas cosas A mí me rogaban La cabeza Casi en todas Todas las consultas Me marcaban La robación De cabeza Porque mi orilla Estaba muy Tranquilo Estaba muy Inquieto Entonces Cada vez que iba A consultar La robación De cabeza La robación De cabeza La robación De cabeza Yemaya Y caminando Yemaya Llegaron Hasta los árboles Y Changó Agarró La fruta Y los dos Comieron Efectivamente Olofin Se enteró Que habían Agarrado Su fruta Y cuando Los llamó Les dijo Ah Que tienen Ustedes Que decir Yemaya Le dijo Padre Yo les juro Que mis manos No tocaron Esa fruta Y Olofin Dijo Todo iban Hechos Es verdad Y Changó Dijo Padre Yo les juro Que mis pies No tocaron Esa tierra Y Olofin Dijo Es verdad Todo iban Hechos Que quiere Decir Con este Sencillo Pataki Que en este Signo Cuando tú Estás Viviendo Ochetón Teodí Si vas A hacer Algo Que no Es correcto Debes Hacerlo De una Forma Y una Manera Tan Inteligente Que no Quede Pruebas En tu Contra Porque Fíjense Que el Refran Dice Absuelto Por Falta De Pruebas No es Que sean Inocentes Es Que no Hubo Pruebas No Te lo Pudieron Probar Eso Es Otra Cosa Entonces Aquí Es donde El Ideoma Es Important Isimo En Ochetón Teodí La Inteligencia Es Fundamental Para hacer Las cosas De manera Que no Quede Evidencia Pero Fíjense Que el Mimo Legua Es Tan Sabio Que En ese Mismo Signo Nos Dice No Abuses De Tu Suerte Porque Te Pueden Agarrar Con Las Manos En La Masa Que Quiero Decirle Con Estos Señores Que En la Vida Hay Situaciones Momentos Y Circunstancias En Las Que Podemos Hacer Una Travesura Volverlo De Alguna Manera Como La Quisieron Yemayayay Chango Se Estaban Muriendo De Hambre Lo Que Había Era La Fruta Olofing Como Hacemos Bueno Vamos Hacer Las Cosas De Una Manera Que Podamos Salir Librados Y No Nos Metamos En Lío Reconociendo Públicamente Que Desobedecimos Olofing No Podemos Hacer Entonces ¿Qué Hicieron Ellos? Fueron Inteligentes Y Voltearon El Cuento Mira Padre Mis Manos No Tom Tocaron Esa Fruta Y Era Verdad Porque El Les No Dio Fue Era Verdad En Car Y Ahora Quién Se Iba Imaginar Que Yemaya Siendo Mujer Se Iba A Tira Encima Que ¿Qué Él Fue Nadie Pensó Eso Pero Esa Fue La Solución Entonces Eso Es Lo Que Nos Quiere Decir Est En Hay momentos en que bueno Tenemos que hacer uso de ese árbitro Temporal rapidito Porque a mi hijo el agua te dice No abuses de tu suerte Porque te puedes coger con las manos en la masa Entonces es importante saber Que a veces Podemos doblar un poquito la regla A veces Pero no siempre No siempre Ok Como todo Che Habla de problemas de salud Aquí se habla claramente de un microbio intestinal Si usted ve O Cheto o Enteodí en consulta Vaya al médico amigo Porque tiene por allí Un microbio intestinal O empezando O llegando O recién llegado Pero ahí tiene que haber algo en el estómago Si lo tienen y da de santo Que es para toda su vida Entonces cuídese de por vida De lo que come Lechugas, ensaladas Ese tipo de cosas Porque usted es un imán Para los microbios Intestinales Entonces por lo tanto A comer cosas que tú sepas Que están bien lavadas Que están bien esterilizadas Que están bien Limpias Ok Hola Chispita Cartaya Bienvenido a la transmisión Exactamente Munchicaler No deja rato Ese es el secreto Este es un signo también Que habla De que la persona Piensa en una venganza Que no lo haga La mayoría De los signos Que tocan el tema De la venganza La desaprueban Inclusive hay uno que dice Que la venganza Es dulce Pero da frutos amargos Miren No hay A mi entender Un sentimiento Más absurdo Que el sentimiento De venganza Porque la venganza No rezarse el daño Eso es algo Que nosotros Nos metemos en la cabeza Y creemos Que si le hacemos A la persona Lo mismo que la persona Nos hizo a nosotros Lo que esa persona Nos hizo Se nos va a devolver O se nos va A recuperar Y el daño Está hecho Después de O sacado No hay Santa Lucía Después de derramar La leche Lo que quede Llorarla ¿Me entienden? Entonces Si usted tiene Un sentimiento De venganza Purgue ese sentimiento De su corazón Aproveche ese daño Que le hizo alguien Para crecer Sáquele algo Positivo A ese daño Que le hizo alguien ¿Y cómo le saca Algo positivo A ese daño? Creciendo usted Como persona Perdonando a esa persona Que le hizo daño Tú me hiciste daño Y yo te perdono Ojo Y no un perdón De la boca por fuera Ni un perdón Este Prepotente Ni un perdón Humillante No Un perdón De corazón Un perdón Humilde Donde le digas Manito Todos cometemos errores Porque saben Que es lo bonito Que el día llegará Que el que se coma La luz Sea tú Y alguien Te va a perdonar A ti Porque así es La justicia divina ¿Me entiendes? Hola Luna Bienvenida a la transmisión Por eso es que Es tan complicado Convertirse en Huey Y verdugo ¿Me entiendes? Porque el que ayer Lo mata Lo va a morir A sombrerazo Si usted anda en la vida Juzgando Y ejecutando gente Prepárese Porque como dice el dicho Con la mala que mida Será medida Y entonces Ahí bueno Fue donde el burro Se sentó a llorar Diría mi padrino Francis Rico ¿Qué da rabia? Sí, sí da rabia Cuando le hacen un daño Este ¿Qué es incómodo? Sí, sí da 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 Incomodidad Pero No vale la pena No vale la pena Llenarse el corazón Con ese sentimiento Entiendan lo que La persona En medio de sus reacciones En Hola Jonathan ¿Cómo estás? Este En medio de sus De su realidad La mejor opción Que encontró fue Hace tres años ¿Me entiendes? A mí me ha tocado A veces Porque a veces Hay alguien que tiene Que comerse la cucaracha ¿Me entiendes? Y digo Bueno, mira Este Bueno, para dónde Echamos esto Bueno, hermanito Mira, ve acá Te tocó Aguantame ahí ¿Cómo hacemos? ¿Me entiendes? Hola Edu Madrid Bienvenido Y todo conversarlo Todo conversarlo Señores La palabra Es algo muy bonito Y útil Y cuando la usamos A favor Se logran cosas buenas ¿Ok? En este siglo Se habla también De que hay que cuidarse El colesterol Porque es oché Todo lo que tenga Un oché Por algún lado Habla de enfermedad Este También decimos En este signo Algo muy grande Que es que El que debe y paga Queda libre El que debe y paga Queda franco Hola Luis Bienvenido A la transmisión Señores Yo creo que Ese es uno De los preceptos Más poderosos Que tiene la noche Hagan lo posible Por siempre Dar la cara Hagan lo posible Yo debo plata Y a las personas Que les debo plata Siganme teniendo paciencia Que no me he olvidado De eso Son pocas personas Pero si lo hago Si les debo plata Y todos los días Trabajo Por tratar de conseguir El dinero Para pagar Porque todos Tenemos deuda ¿Me entiendes? Este Claro que sí Don Agusman Mil bendiciones Mil bendiciones Para ti Y todos los tuyos Entonces Como les digo Este Es importante ¿Verdad? Hacer lo posible Por siempre Dar la cara Por a veces Decir a la persona Mira Marín Con toda la pena El mundo De verdad Hoy no te puedo dar Pero mañana Voy a hacer lo posible Por pagarte Y hacer el esfuerzo Hacer el esfuerzo Por salir de deuda Y llegar al momento Que tu palabra Se convierte En un documento ¿Saben que es bonito? Cuando la palabra De uno Este Vale más que el dinero Eso es algo Muy bonito Eso es algo Muy bonito Y hay que tratar De mantenerlo Hay que tratar De vivir Por ese norte De hecho En este mismo signo Se habla de eso La palabra de un hombre Debería ser Su mejor garantía Estamos hablando De Oche Tonti Odi Yemayá 721k Estamos hablando De un hombre De un hombre De un hombre De un hombre Ok Este es un signo Que dice Lo que les decía Temprano La venganza Es dulce Pero produce malgura Ok El que mucho Llama el dinero Tiene su entierro pago Ok Este Yo siempre Les repetiré Eso No convirtamos El dinero En un dios No convirtamos Al dinero En un poder Jamás pensemos Que el dinero Vale Ni pesa más Que los santos Si usted ahorita No tiene dinero Es porque Le falta algo Para poderlo recibir Algo tiene que hacer Algo tiene que cambiar Algo tiene que mirar Porque cuando Todo se alinea El dinero fluye A veces No tenemos dinero Porque el santo Necesita Que aprendamos A vivir sin dinero Esa es una circunstancia En la vida Hay gente Que se acostumbra A resolver Los problemas Con dinero Y esa generalmente No es la mejor Solucion A los problemas Generalmente Entonces es importante Darle al dinero Su debido lugar Y su debido momento Porque si hace falta Claro que hace falta A mi me hace falta Pagar plata Para pagarle A la gente Que le debo Pero No por eso Lo convierto En una limitante No por eso Mi buen humor No por eso Soslayo Mis responsabilidades No entiendo Como podemos saber Que nos falta Bueno miren La guía está En todos Los pataquíes De ocha Todos los santos En los pataquíes Cuando tuvieron un problema Acudieron a consulta Así de sencillo Así de sencillo Lo que pasa es que nosotros Muy pocas veces Tenemos la humildad De preguntar Si lo que nosotros Creemos Que es nuestra fuente De ingreso Es nuestra fuente De ingreso Muchas veces Muchas veces Decimos Yo monté Un negocio Y ese negocio Me tiene que dar dinero Sin siquiera Preguntarle al santo Si ese dinero Va a ser Si ese negocio Va a ser Própico para nosotros No entiendo Si te quedaste Sin padrino Debes buscar otro Fernando Afortunadamente Ahorita hay muchos Religiosos Hay muchos Religiosos Que te pueden ayudar Te pueden atender Te pueden Echar una mano Saludos Jesús Desde México Una buena casa En México Tengo una por ahí Que hasta ahora Va viento en popas Escríbeme al WhatsApp Este O al privado Y yo te paso El contacto De la UO Ricardo Ferro O de la UO Celu Santa Cruz Que están por allá Por México Que te pueden ayudar Este Entonces Bueno señores El dinero es complicado De hecho El dinero trae maldiciones Yo no sé si ustedes saben Cuando uno recibe el dinero Para Para coronar un santo Hay que hacerle una ceremonia Hay que hacerle una ceremonia Porque el dinero El dinero es cochino El dinero tiene un precio Que a veces es más alta Que Que es más alto Que el mismo dinero El dinero tiene un precio Y no todo el mundo Está dispuesto a pagar Si es que a veces Y siempre ha sido mi sueño Y siempre ha sido mi sueño Tener una pequeña academia Siempre De programación Yo soy ingeniero de sistemas Y me fascina la programación De páginas web Este Y yo siempre soñé Con tener una pequeña academia Bueno Para aquellos que lo conocen En Venezuela Hubo una época Donde Había un plan de viviendas Muy intensivo Donde prácticamente Por ser venezolano Te daban un apartamento Usted es venezolano Toma ese apartamento Y viva ahí tranquilito Porque usted es venezolano Y lo necesita No pagabas nada Por el apartamento Nosotros Digo mi esposa y yo Tuvimos acceso A un apartamento de esos Y yo dije Nada Aquí está La pegué Este apartamento Basito Estábamos mi esposa y yo Ni soñábamos Con tener al bebé Y bueno Agarro este cuarto Que está en planta baja Le abro una puerta Le pego un aviso Meto cuatro computadoras Y aquí yo doy Mis clasescitas Chéveres Le comento la idea A mi esposa Y me dice Bueno papi Mira Si tú quieres hacerlo Hazlo Pero deberías Preguntarle El lenguaje Porque guarda Que el que nos dio El idea de este apartamento Fueron el lenguaje Guatalá Bueno Al otro día Me uniformo Me pongo mis collares Me pongo mi quilla Papá 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 Y le doy poco el lenguaje Y viene el lenguaje Me tira tremendo Cámbra No señor No se viste Que usted no va Yo me molesté Mucho Mucho Hola solecito Bienvenido a la transmisión O bienvenida No se Saludos de ciudadanesa No se donde queda ciudadanesa Bueno Este Me molesté muchísimo Porque el lenguaje Me dijo que no Y ese era mi sueño Y un negro Fastidioso Maluco Porque me dice que no Si yo no Hombre Chicos Si yo no tengo Todo listo Todo pensado Y me molesté Me molesté mucho Pasé una noche Pero como decimos En mi tierra Encabronado Con el lenguaje Porque me había dicho Que no Bueno Pasó el tiempo Como a los 15 días Un mes Llegó El ente Que adjudicó Las viviendas Hizo un barrido Por todo el urbanismo Y todo el que había agarrado El apartamento Para negocio Se lo quitaron O sea Que si yo no hubiese Preguntado el lenguaje Y hubiese montado Lo que era mi sueño Al menos hubiese estado De patitas en la calle Ah Tenían que verme A mi arrodillado Con esa piedra Dándole besos Ay El lenguaje Que tú tienes Bueno Que gracias Que me salvaste Que no me quitaron Mi casa Ah Entonces Nosotros Siempre Tendemos a creer Que nuestra cabeza Es suficiente Para planificar Hola Miguel Alejandro Bienvenido Entonces Yo no les digo Que no planifiquen Organicen Piensen Busquen El pro y la contra Y armen un plan Pero cuando Lleguen al momento Pregúntenle al santo Escóchale Mire Le guau Usted ve que a mi me da Esto va a ser Para mi prosperidad Para mi evolución Si Y tú ves Porque si no te responde Porque hay casos Hay un signo Que te habla De mucho dinero Pero también te habla De esclavitud Entonces te está diciendo Bueno mi hermano Este trabajo Te va a convenir Te va a dar dinero Pero vas a vivir Esclavizado Si tú te quieres Esclavizar ese trabajo Bueno Esclavízate Entonces te va a dar dinero Entonces te va a dar dinero ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no conocemos La profundidad del corazón De los seres humanos No quiero decirle con esto Que nos metamos a malos Ni nos metamos a desconfiados ¿Me entiendes? Le estoy Si tiene oro No tienes que tener santo coronado Para poderle dar poco Y preguntarle Este Pero si que vayamos con reservas Porque caras vemos Corazones no sabemos No todo lo que brille es oro Entonces no podemos Desbocarnos con una persona ¿Me entiendes? Hay que ir poco a poco Poco a poco Conociendo a la gente Y dándole la oportunidad Dándole la oportunidad ¿Me entiendes? Exacto Como bien dice Manilión No nos podemos recordar Nada más de Santa Bárbara Cuando truena Es correcto Entonces es importante ¿Verdad? Este Saber que siempre La gente tiene la posibilidad De quedarnos mal ¿Qué tan mal nos va a quedar? Eso va a depender de nosotros Las cosas se van ganando Las cosas se van ganando Poco a poco Tú vas dando Vas recibiendo Y vas ampliando La confianza en las personas A medida que van evolucionando Los eventos Y las circunstancias Miren Cuando yo estaba recién llegado Aquí a Colombia Me pasó algo Que yo De verdad Lo hice por inocente Porque no No estaba Muy claro En la realidad Financiera Por decirlo así De aquí de Colombia Nosotros llegamos Bueno Prácticamente Atolondrados Porque yo les he dicho A todos ustedes Que yo pasé Por la trocha Por lo que llaman Los caminos verdes Pues yo no pasé Por migración Y bueno Llegamos a un hotel Y nos estábamos quedando ahí Mientras buscábamos una casa Y no podía rodar En mi carro Que me lo traje En mi carro venezolano No me lo podía traer Porque el carro Era Este Era venezolano No tenía papeles Aquí en Colombia Y bueno Y bueno Llegó un momento De alquilar la casa Cuando gracias a Dios Conseguimos una casa Para vivir Para alquilarla Y yo con aquella naturalidad Le mandé a transferir A un muchacho Que me hacía las diligencias O todavía me la hace Un muchacho Que me hacía las diligencias En la moto Este 500 dólares Resulta que para que Era entonces 500 dólares Eran aquí en Colombia Como un millón Trescientos Un millón Cuatrocientos Mil pesos Este Yo le escribo al muchacho Por whatsapp Mira fulanito Ahí te transferí 500 dólares En pesos A tu cuenta Pasa por el banco Sácalos Y tráemelos Porque necesito Llevarlos en efectivo Para alquilar la casa Cuando el muchacho Llega Al hotel En la noche Porque yo se lo hice El día antes Para ir al día siguiente A alquilar la casa Me dice Caramba Señor Jesús Mire este Yo le voy a decir algo Usted corrió con suerte Que yo soy una persona honesta Porque mire Usted no me conoce A mí de nada Usted tiene nada De mi teléfono Usted me consiguió Aquí en la recepción Del hotel Porque yo vine A traer un delivery Para acá Y yo le he venido A traer su comida Y le he venido A traer sus cosas Y eso es lo único Que usted sabe A mí Usted nada más Tiene un teléfono Yo con este millón Trescientos mil pesos Le he podido Dejar el pelero Y usted no tiene forma Ni manera de recuperarlo Yo voto el chino Y compro otro teléfono Y están tranquilos Este Dele gracias a Dios A los santos Que yo soy un muchacho En serio Aquí tiene sus reales Pero mire Esa moto que yo cargo Vale un millón de pesos Y no es mía Yo no tengo moto Yo soy motorizado Y no tengo moto Y yo con este millón Trescientos He podido comprarme Un moto Y dejarlo usted Entendiendo Usted no tenía forma Ni manera De encontrarme a mí Me hizo abrir los ojos Me hizo darme cuenta De mi exceso De confianza Entonces Afortunadamente Me topé Con una persona A la cual hoy en día Valoro muchísimo Y he tratado De ayudar Y colaborar Porque es un chico Que se lo merece Este Pero uno no sabe Cómo es la gente Por dentro Entonces hay que llevar Las cosas Con cierta calma No abrir el chorro De la confianza A la gente Porque lo único Que sabe Lo que hay por dentro Es el médico Ok En este signo También se dice Que los vicios Infectan la sangre Y esto es algo Que va más allá De lo que dicen Las palabras Eso es correcto Confianza Mato Confiado Esa es una verdad Angélica Del tamaño De una catedral Este Fíjense que nosotros Somos una cadena Yo Tuve mis padres Tengo mis hijos Mis hijos Tendrán sus hijos Y así sucesivamente Cuando un vicio Yo permito Que entre en mí Automáticamente Se va a reflejar En mi descendencia De alguna manera De alguna manera Entonces nosotros Tenemos que ser muy Conscientes De ese legado ¿Me entiendes? Hola Ingrid Bienvenida Gracias por estar En la transmisión Como Batalá A la telefón Como Batalá Todo el día del mundo ¿En qué ciudad Colombia estás? Yo estoy en una ciudad Chiquitico Un pueblito chiquitico Que se llama Villa del Rosario En el norte De Santander Cerquitica Cerquitica De la frontera Hola Fanarpe Saludos Entonces Tenemos que ser Conscientes De lo que le vamos A transmitir A nuestro A nuestro legado A nuestras próximas generaciones Y a la gente Y a la gente Y a la gente que nos rodea ¿Por qué? Porque si yo dejo Que un vicio Entre en mí Yo puedo Transmitirse a un hermano Que es de mi misma sangre Puedo transmitirle ese vicio A un familiar Que es de mi misma sangre Entonces el daño Es mayor ¿No entienden? Hay que luchar sobre todo Con los vicios Dañinos Todo vicio es malo Todo vicio es malo Y todos tenemos vicio Aquí no hay nadie Que esté libre de vicio Hoy en día Hay gente que es viciosa En las redes sociales Hay gente que es viciosa Del TikTok Hay gente que es viciosa De De Todo lo que hagan En exceso y desmedido Es un vicio Hay gente que es viciosa Del sexo Pero todo eso Hay que saberlo Rechazar Para que no perjudique Nuestra existencia ¿Ok? Dice Ocheri también El agua clara Se enturbia Si se revuelve el fondo ¿Ok? Agua Ebrocheche Mi cuadrino José Urbino Ochevile Eso es lo más grande Que yo he podido conocer En esta tierra Mi padrino Ochevile Están por allá En la ciudad de Cali Ahí tienen la cuenta De él IFA de Ogó Cualquier cosa De signos de IFA De consagraciones Manorula Guerrero Y todas esas cosas Por allá por Cali Bueno Mi padrino Es la referencia A número uno Con su hermano Ocanaroso Y ahí también está Jirosonelli Hice un equipito Que vale oro Este Súper pana Bueno mira Te voy a decir La respuesta De mi entender Este Miguel Alejandro Olofi nos da Libre albedrío Por lo tanto Si usted tiene Ochemegi en la cabeza Y quiere parir Usted puede parir Pero que pasa Ochemegi dice Dos cosas muy claras Por lo menos en Ocha Ochemegi en Ocha Dice Todo lo que tu traigas A este mundo Será tu Tu enemigo Entonces Para que vas A París Santo Que a la final Esas personas Te van a voltear Y te van a empezar A tirar Y echar brujería Y la otra cosa Es que como todo Ochetón Tioche La persona Está bajita De salud Y dar París De un santo Es dar vida Es dar salud Entonces eso Nos resiente A pesar de que El babalado Nos cuida mucho Con el registro De entrada Y esa cosa Siempre nos da Nuestro toque técnico Entonces si estás Bajito de salud ¿Para qué te vas A empeñar París? ¿Me entiendes? Cierto Que ahora Tiguori Turale Vale Se me había olvidado Tiguori Turale Y ochetón Es parte del equipo De mi padrino Tiguori Turale Es una Hermosa persona Si fuera mujer Me casara con él Y Tiguori Turale Y sus Turaladas Saludos Para mi gente Allá No tuve más Entonces Yo soy de Maturín Yo estoy en Maturín Una semana Por allá Y la pasé buenísima La pasé buenísima Me atendieron Como si fuese La familia Y me siento Familia de ellos Yo he salido Pero de verdad Que si Son gente muy especial Son gente muy especial Gente buena Gente sana Entonces bueno Ese es el cuento De ocheto Antioch Él quiere pari Pare Eso si Después ponte Que te toca Si lo tienes En tu ángel De guarda Ingrid No deberías parir No deberías parir Santo porque Todo lo que paras Viene en tu contra Entonces Para que vas a traer enemigo ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ojo Y ahí puedo enlazar Lo que estaba diciendo Que el agua clara Se enturre Y se vuelve En el fondo Nadie es totalmente bueno Vamos a estar claro Todo el mundo Tiene su lado Malo ¿Ok? Todito Yo, tú Mi padrino Todo el mundo Todo el mundo Tiene su lado feo Entonces Este Ah no Si no lo tienes En tu ángel De guarda No hay problema Lo que es que el santo Donde tengas ocheto Antioche No lo puedes entregar Yo por ejemplo Tengo ocheto Antioche En Agayú Yo cada vez que hago un santo La oyubona Tiene que entregar a Agayú Porque yo no puedo entregar a Agayú Si Los viejos Lo cerraron Agua Coño Agua Este Te toca Ya vas para allá Déjale Dirigirle Alifá Ya te lo marqué Este Ah bueno Si lo tienes en Changó Tú Cuando Entregues un santo No puedes entregar a Changó Porque Changó Bajo la tierra Nada más para que tú Lo adoraras Y lo veneraras Y para darte bendiciones a ti Entonces Pero que pasa Que ahorita Muchos de esos concilios Ya son ignorados Hermano ¿Me entiendes? Ya muchos de esos concilios Les pasan por encima Y eso no se hace así Por mi casa Y aquí Todo el mundo Le echa pichón Entonces Yo hoy en día Le digo a la gente Si usted quiere Dele Pero eso sí Después no me venga a llorar Yo no se lo hago Yo no le corono Yo no No trabajo Ni Ni a una persona Que tengo chemelle Que A que corone un santo Pero si lo quiere hacer Y consigue quien lo haga Que lo hagan Libre albedrío Señores Aprendanse esto Nosotros somos Dueños de nuestras acciones Pero esclavos Sus consecuencias Así es fácil Usted puede hacer lo que usted quiera Usted puede hacer lo que usted quiera Así Pero ellos no lo ven Ellos no lo ven Ellos quieren París Porque quieren París Porque quieren ser madrino Quieren ser padrina Miren Yo siempre he dicho Que todo el mundo sirve para algo Todos hacemos falta Mira Es el que recoge la hierba Hasta el obor y a té Todos son indispensables Y hay gente buena Para cada cosa Yo tengo un gran amigo Que hay en el show Saludos para el negro Que hay en el Que hay en el Que hay en el Este Que hay en el Abre un animal De cuatro patas En veinte segundos Si hubiera un American Animal Warrior Ese negro se lo ganara todito Porque el animal No ha caído en la mesa Y ya ese animal No Ya está Totalmente abierto Entonces Ese es su don ¿Me entiendes? Chao Luna Una nueva mañana Exactamente Otra gran verdad Casi todos son maestros Que encargan la herramienta Todos hacen falta Ahí están los artesanos Ayer tuve por ahí La visita de mi amiga Anito Chum Traje de Santo Anito Chum De repente Anita no pare mucho Porque no es paridora Pero vean lo que hace Con sus manos Es una belleza ¿Me entiendes? Entonces de repente Ese es su don ¿Me entienden? Hay el que es bueno Con hierba Recogiendo hierba Buscando hierba Hay el que lo que hace Es puro trabajar En Santo Lavando ponchera Porque no está llamado A ser padrino No es su cosa Pues ¿Me entiendes? Entonces Yo prefiero ser Yo, yo, yo Yo prefiero ser Un buen santero Que un oboriate mediocre Por ejemplo Por ejemplo Si tú me pones a mí Si tú me pones a mí a escoger Entre ser un oboriate mediocre Y un buen santero Yo me quedo como buen santero Tranquilito Relajado Mi corona no va a brillar más Efraín Estamos hablando de Oche Tonti Odi Mi corona no va a brillar más Porque yo sea Un oboriateo Porque yo sea Mi corona va a brillar Si yo hago las cosas bien ¿Me entiendes? Hay el que nació Y pasea Pon pa cantar La voz Y una y se saben Todos los cantos Y dale Eso no le quita nada Yo particularmente Yo lo digo públicamente Y lo he repetido Varias veces Yo le tengo miedo A Ifá Y yo tengo camino Ifá En algún momento Batalá me va a dejar pasar A Ifá Pero yo le tengo miedo A hacer a Ifá Esa es mucha responsabilidad Amano Esa es mucha responsabilidad Porque desde que arranca Un santo La palabra de Ifá Es la que va guiando Y protegiéndolos involucrados El oboriate Dirige la ceremonia Eso es cierto Pero el registro de entrada Lo hace lo avalado Mucho antes ¿Me entiendes? Y elevó de entrada Que es el que le quita Toda esa astralidad Y lo deja lo más limpio posible Entonces eso es una Y eso se refleja en el Itá Cuando ustedes ven un Itá complicado Cuando ustedes ven un Itá Hola San Saludos Bienvenido a la transmisión Cuando ustedes ven un Itá complicado Cuando ustedes ven un Itá Trancado Cuando ustedes ven un Itá Corcoviando Echando pelea a los santos Es porque el registro de entrada Y elevó de entrada No quedaron bien hechos Porque para eso Son esas dos grandes herramientas De los glabonios y lúmica ¿Me entiendes? Para eso son esas dos grandes herramientas Para alinear Esa energía Y preparar ese orí Para que todo venga Lo mejor posible Claro Después vienen los cantos El lavatorio La depuración ¿Cierto? Todo eso ayuda ¿Me entiendes? Hola Giovanna Bienvenida Pero Hay gran parte De la responsabilidad Está En la eficiencia Y el conocimiento Del agonio rumila Que está participando En el santo Entonces Te echas un pelón ahí Bueno Ni te cuento Ni te cuento Entonces Hay que tener cuidado Tener cuidado Con esas cosas Sigamos entonces Vamos a verlo Desde el punto de vista del iré Desde el punto de vista del iré Es tremendo signo Porque nos habla de riqueza Fuerza productiva Alegría Estabilidad económica ¿Me entiendes? No hay amarguras No hay tristeza Es la continuidad Sin paralización Es un signo Por iré Muy bonito Habla de la acción productiva Que solo se detiene Cuando la persona muere ¿Me entiendes? Aquí se habla de niños De sangre De vitalidad Los órganos internos En un buen estado La riqueza de la tierra El río El oro Que dona la tierra ¿Me entiendes? Cuando estás viviendo Este signo Hay gente que le gusta Vivir y comer bien ¿Me? Pueden llegar hasta Ser famosos ¿Ok? Pero Pero El gran pelo Independientemente De toda esa maravilla La salud ¿Por qué? Porque siempre Donde hay un oché Está ahí La salud fastidiada Entonces una persona Que tenga ese odun En su cabeza Odí Oche tonti Odí en iré Está bien montado Está bien montado Un paraldo Este Jafet Galicia Es una ceremonia Que realizan Los agonios lúminas Para desprender Para desprender Un obsesor Cuando un muerto Está muy fastidioso Llega el agonio lúminas En paraldo Y va afuera Le hace paraldo A la gente Le hace paraldo A las casas Le hacen Yo he visto hasta Parando A los carros Créanmelo Que no fastidia Que no fastidia más Pues del fin Y lo agotar Y uno va callado No puede hablar Para que el muerto No se entere Que uno anda por ahí En su un lío Pero es muy efectiva Tiene su equivalente En el palo mayombe Con lo que se conoce Como el recogimiento Espiritual Ok Este Si seguimos En ocheto O di O rire Dice si Lo que son bellas personas De las cuales Nadie tiene quejas Ok Que consecuencias Tienen darle camino A tu guerrero Perdiste plata Y tiempo Porque igualito La ceremonia No te la puedes quitar Hay gente Que cree Que porque votan Los guerreros Están saliendo De la religión Este Igualito Hay que Si es que los egun Se pegan de cualquier página Los egun Son fastidiosos a veces Ojo Yo soy el primero Que defiendo Y atiendo a los egun Pero Oye A veces hay egun Fastidioso Entonces empiezan A perturbar Las situaciones Para que les hagan caso Para que les hagan caso Dice este signo Que las personas Se caracterizan Por ser hogareños Buenos padres Buenos hijos Buenos amigos Les gusta que su Hogar se ha unido seguro Son limpios De alma y cuerpo Son cuidadosos De su persona En todos sus aspectos Este Como se puede atender A egun Mira egun Tiene miles De formas Atenderse Desde una velita En el rincón De tu casa Hasta un cajón Hay muchísimas formas Yo tengo una pregunta Que tiene que ver Con si el padrino No Están rayados Con la entrega De collares El rayamiento Es una ceremonia De tierra De palo mayombe Que no tiene nada Que ver Con la entrega De collares De ocha Si es que va Por ahí Pero no te vi La pregunta O fumegi Cuando nos toque Fresita Acuerda que los signos Son por sorteo Yo al principio De cada transmisión Hago un sorteo Y Y Y voy hablando Del signo Que salga en el día Ciertamente Las personas Deben atender A sus ancestros Que están en el cielo H H Porque ahí El egun Se hace presente Ok Ahí el egun Se hace presente Ahora Si voltamos La moneda Y nos vamos Hacia el osorbo Verdad Entonces ya Hablamos de una persona Muy soñadora Que se crea Un mundo irreal Y fantástico Se meten En una burbuja Plástico Ellos solos Y por ahí Se van prendidos En candela Viviendo su fantasía Ok Se habla De los excesos Que se convierten En vicios No ven los defectos De los propios hijos A mi esposo Le dijo a su madrina Que no puede entregar Collares Porque no estoy rayada No tiene nada que ver Tú no necesitas Estar rayado Para entregar collares Para usted entregar Collares de ocha Tiene que tener Obviamente Santo Coronado Evometa Cuarto de Santo Presentación De tambores Había salido El llavoraje Si usted ya cumplió Con todos los requisitos De ser santera Ya usted puede entregar Sus collares Usted no tiene nada Que ver Con que no esté rayada Porque el rayamiento Es de tierra De paloma y hombre Eso no Yo no Estoy rayado El resto De los signos Que he hecho en vivo Están Los voy subiendo Al canal de Youtube Que se llama Igual Igual los 39 Hago el en vivo Por aquí Por Por Tik Tok Lo bajo Y al otro día Lo publico En canal de Youtube Si entonces Como decía Manny Son soberbios Y testaludos Son fatidiosos Ok Habla también Del triángulo Amuroso La infidelidad La infidelidad El malagradecimiento Por primera vez El inicio En el consumo De sustancias Nocivas No solamente De la persona Sino de los hijos Porque ahí se habla De que si yo Dejo que penetren los vicios Y ahí penetro la sangre O sea Mi descendencia Se habla de trampas Mentiras Problemas de justicia Ilegalidad en los negocios Un signo Feito 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 Nosotros Se activa El componente El odi ¿Me entiendes? Aquí hay Inclusive Estas series De desviaciones Sexuales Se habla De exceso En morbosidad De incesto Corrupción De menores Son tramposos Morales Por Odito Ocho En teodí Por los ojos Feito Son feitos Les gusta Calumniar Ok Quedan mal Hasta con la familia Eso no es El típico Tira la piedra Es con de la mano Yo no fui Hacen las cosas Y después No, eso no fue culpa mía Yo no Yo no estaba por ahí Eso fue culpa Eté ¿Me entiendes? Entonces bueno Si queremos recapitular Las recomendaciones Más importantes De este signo No abuse Su suerte Porque lo puede agarrar Con las manos En la masa No piense En venganza Porque La venganza Es dulce Pero sus frutos Son amargos Y cuide su salud Cuide el colesterol Porque no todo El dinero El dinero Hay cosas Que no puede comprar Ok Entonces es importante El astral De este signo Para entender ¿Verdad? Este La influencia Del mismo Como tal Si hablamos De las obras Que se pueden marcar Por lo general En este signo Como todo Che Se puede hablar De un ochinchín ¿Verdad? Para ochún Y para orula Y luego se lleva Libulosa Se lleva el río El ochinchín Es facilito Eso lo puede preparar Cualquier persona Tenga santo coronel O no Eso agarra uno Bastante Cebolla Bastante cebolleta Bastante Pimentón Bastantes aliños Nada picantes Bastantes aliños Que den bastante sabor Y hace un sofrito Con camarones Ok Sofríe esos camarones Que queden bien sofritos Y cuando ya Eso esté bien jugoso Bien sabroso Que la cebolla Se calamarizó Que ya está bien Bien sazonado Todo Entonces sin sal Nada que le llevemos A los santos Lleva sal Ok Los cinco gollares Fundamente Se entregan todos juntos En una misma ceremonia Es una ceremonia De mediodía Van juntos Los cinco gollares Este Por ahí hay que hacer Que ahora les ha dado La maña De venderle a los collares A la gente Uno por uno No Compranle De batalá Compranle De chagof La idea es que vayan Todos juntos En media mañana Hace eso En media mañana Hace eso Entonces este chinchín Verdad Es eso Un sofrito De camarones Bien sabroso Y le pones huevo Huevo de gallina Lo revuelves Y lo sirves Sobre una cama De acelga O sobre una cama De lechuga Eso se lo pones A ochun Ok Y a orula Y a los cinco días Nos llevas al río Ok Si aguanta a los cinco días Hay que sofreír muy bien El camarón Para que no se pudra Tan rápido Pero eso lo puede hacer Cualquier persona Que tenga fe en los santos Que le salió un viaje Para el río Aprovecha Hace eso De chinchín Y tú sabes Habla ahí con ochun Y le echa su 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 petición ¿Me entiendes? No Ninguna comida Para los santos Lleva sal Ninguna comida Para los santos Lleva sal Porque el y yo Para ellos es caca De hecho El y yo Con el que se Sazonan los Hs En la coronación De santo Lleva un ingrediente Secreto Para poder usar Pero no se No se les puede poner sal Aquí también Se le puede dar Un chivo leguá ¿Ok? Con la diferencia De que se pone A la parrilla Para que haga Bastante humo Y después se deja En el monte Es lo que marca Este signo De odito Y choche Si la odada Está muy cerrada Con un chivo leguá Se puede resolver También se habla De darle un pollo Leguá Con bastante maíz ¿Verdad? Y luego El pollo Se bota a la basura Y el arroz Se lleva al mar Que se vaya flotando ¿Ok? Bueno Los que no puedan Ir al río Porque el litor No lo permita Lo pones Al pie De tu sopera ocho Al pie De tu sopera ocho No hay problema Recuerden siempre Que no hay Si se rompen Uno de los collares Si Generalmente Los collares Fundamentos Se rompen Como una advertencia ¿Ok? Eso también es bueno Siete pedacitos De cerdo Para yemayá Eso también es buenísimo Eso es buenísimo ¿Ok? Este Aquí se habla también De bañarse Con agua de tres lluvias Seguidas Con agua de mar Y agua de río Siete gotas de melaza Y cinco gotas Y cinco gotas De miel Ese es bien bueno Uno recoge agua De tres palos De agua seguido Llovió hoy Llovió mañana Llovió pasado No, no lleva sal Eso no lleva sal Recoge el agua De tres días seguidos Tiene agua de mar Tiene agua de río Siete gotas de melaza Y cinco gotas de miel Con ese bañito Vamos por encima A triunfarlo ¿Ok? Si no nada Que se le ponga A los santos Lleva sal Nada a los santos Que lleva A los santos Lleva sal Bueno señores Este Con esto Hemos hecho un análisis Más o menos Este Amplio De lo que es Odito Antioche Bueno El que no sabe Dios lo perdona Pero ya sabe De ahora en adelante Que no lleva sal No pasa nada Los santos son Misericordiosos No lo hiciste a propósito Pero de ahora en adelante Ya sabes Que no lo puedes hacer Porque no muere Igual el que sabe Como el que no sabe Tranquila Que peores cosas Se han visto Los Ibeji Los Ibeji Son dos Orichitas Taihu y Kainde Son unos hermanitos Gemelos Muy poderosos En la religión Porque vencieron A Olosio Vencieron a los albos Con unos tamborcitos Mágicos Que les regaló Yemayá Los Ibeji Vencieron a lo malo Perdón Entonces A ellos se acuden Para que nos libren De todo lo malo Ok Esos niños Con unas crispetas Como le decimos Como le dicen Aquí en Colombia Unas cotufas Y un vasito De refresco rojo Puede ser colita O cualquier refresco rojo Son felices Y te ayudan Para lo que sea Son muy poderosos Son unos santicos Muy sencillitos Pero vaya Como caminan Y como resuelven Como resuelven Los Ibeji Hay gente Que los recibe Con un loco Hay gente Que se los marcan Recibirlo solo Eso depende Pero son muy portentosos Los Ibeji Taegua y Caindé Son los Ibeji Uno El varoncito Taegua Va vestido de rojo En honor al Songó Y la hembrita Caindé Va vestida de azul En honor a Yemayá Bueno señores Nos vemos mañana No sé a qué hora Yo voy a tratar De que sea A una hora como hoy Porque de verdad Me da mucho Este Tengo muchas cosas Que hacer Y a veces El día no me alcanza Y de U Y de U Es el hijo Perdido de Ocho En el tercero En los Ibeji Mira el pataquique Que es este Emblemático Vamos a llamarlo así Es cuando ellos Fueron a enfrentar Al mal Porque lo engañaron Se vestieron iguales Verdad Y se encontraron Con Olosi Que estaba haciendo estrago Estaba acabando Con la humanidad Y entonces Ellos me dijeron Bueno mira Vamos a hacer un trato Pues Si nosotros Tocamos el tambor Y nos cansamos Nosotros primero De tocar Tú nos matas Pero si Si yo no me canso De tocar Tú Dejas a la humanidad Inquieta Y te cansas De bailar Tú Yo Tú dejas a la humanidad Inquieta Y así hicieron el trato Lo que no sabió Losi Es que eran dos Pero como eran Ni mago Él no lo reconocía Entonces cuando uno Se cansaba Se escondía Y salía el otro Y seguía tocando Y cuando él Se cansaba Se escondía Y salía el otro Y así sucesivamente Tuvieron al mal Bailando como que fue Tres días Una cosa así Hasta que dicen Que ya Se le estaba cayendo El cuero Los pies Y digo No mira Ganaron No puedo más Que no se cansan De tocar Ese bendito tambor Y yo me estoy muriendo aquí Este Y de ahí Pues se Se hicieron Portentosos Lilia Mira Para entrar En esta O comenzar A conocer Esta religión Te recomiendo Que busques Un librito Que se llama Los orichas En Cuba De Natalia Bolívar Alostegui Te va a dar Una muy buena guía De que se trata Todo esto Eso es para Responderle A Lilian A Lilian O Lili No se Lilian o Lilian Este Allí vas a conseguir Mucha información Hay otro librito También que me gusta Mucho Que es Santería 101 De la Goñorumi La Águila de Ifá Los dos Lo pueden conseguir Por ahí en línea O me escriben Al whatsapp Y yo te los paso Te dan mucha Información Al respecto De El Basamiento De todo esto Y la razón de ser Y por qué hacemos Este Y por qué funciona Y quién es cada santo Y dónde vive cada santo Y dónde le pongo Y cómo lo quito Y cómo lo adoro Que es lo importante Ok Bueno señores Como siempre ha sido un gusto Recuerden que en la repetición De este programa Sube el canal de YouTube En un rato Ok Posiblemente mañana Ya por la hora Pero ahí consiguen Todos los otros signos Que hemos ido hablando Todas las tardes Estaremos discutiendo Un signo diferente Ok Lo que pasa es que Ha habido problemas Habido problemas con la Abogos Bendiciones Padrino Seguimos en contacto Ha habido problemas Con la página de descarga Por una Una Un plug-in Que estaba allí Fastidiando Estamos trabajando Para reparar la página de descarga Ok Santo Llavos Cuéntame Que quería saber Llavosita O Llavosito No sé Dice Maite Delgado No sé Me imagino que eres Una Llavosita O un Llavosito No sé Yo estoy en Colombia Mire En un pueblito Que se llama Villa del Rosario En el norte De Santander Este es el tercero Empecé esta semana Empecé esta semana Para Para sentarme un rato A transmitir en vivo En el año Ya vos Claro Y antes del año También Si ya existe Ah Estamos cerca Yo estoy a 20 minutos De Bogotá Este Si ya existe Vometa Después del año Después del Evometa Ya le puedes poner Flores a tu santo Y en el año Obviamente Claro Esa es una celebración más bonita Cuando sale De tu llavoraje Si ya hiciste Evometa Ok Si no has hecho Evometa Lastimosamente no Tus antiguos siguen Ah bueno Si ya hiciste De Ofra De Ofra De Ofra De Cheluz 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 Y me lo convierten Y me lo convierten Y de Arikui Y de Oma Y de Ayye Y de Eguan Y de Eguan Y de Guantoloco Y por ahí te vas Por Ocha Si por la regla De Ocha Afro Cubana Son los únicos Dos nenucos Que existen Ahora le están metiendo Nenucos a todo el mundo Y yo en eso Si no voy Los únicos Dos nenucos Son los ibellis Y el de Uy Entonces Si el nenuco De Leguá El nenuco De Ochun El nenuco De Yemayá Eso no va De verdad Que eso no va Eso no va También creo Que hay por Ifá Unos ibellis Por Ifá Si mal no recuerdo O jimaguas Por Ifá Que son de madera Pero creo que esos van ¿Dónde es que van montados Esos iimaguas? No me acuerdo Pero sé que Yo no estoy avalado Pero sí sé que hay unos Unos iimagu Unos ibellis Por Ifá También Que los hacen en madera Ainá también Esa es Importante Para los hijos de Changó Ainá Yldeú Ainá Taewo Caindé Esos son Los mismos De Kimahuita Bueno señores Ahora sí Los dejo Mil bendiciones Para todos ustedes Gracias Este A mi amigo Manuel León Que estuvo por ahí A mi padrino Echevila Que estuvo por ahí Apoyándome en la transmisión Mil bendiciones Para todos ustedes Este Nos vemos mañana ¿Verdad? Les dije que las repeticiones Van a estar por Canal de Iguoro Este Se les quiere un montón Traten de Todos los días Hacer las cosas Un poquito mejor Si somos capaces De mejorar Si somos capaces De De perseguir Las virtudes ¿Ok? Hay un diccionario Maite Yabocita Escríbeme por el whatsapp O al directo De aquí De De tiktok Y yo te paso Un Un diccionario De que se nos nombre Las cosas Si en youtube Se llama igual El canal Igualos 39 Nosotros estamos En todas las redes Como Igualos 39 En facebook En twitter En youtube En instagram En telegram En todos lados Nos llamamos Igualos 39 Bueno chicos Mis bendiciones Se les quiere mucho Nos vemos mañana Dios me ha entrado Para conversar Ah no mentira Mañana es sábado Hoy es viernes Yo ando siempre Con la cabeza Como un hijo Yo batalá Dando carrera Mañana es sábado Amor La luna quitan El lunes ¿Verdad? Bebé Bebé La luna quitan El lunes ¿Qué te dijo El chico de la luz Que la quitaban El lunes Ah bueno Entonces puede ser Que el lunes La transmisión Sea un poquito tarde No El lunes No hay luz Hasta las 5 de la tarde Bueno Entonces nos vemos El lunes Después de las 5 Porque nos avisaron Con tiempo Maravillosa Colombia De verdad que amo La organización de Colombia Nos avisaron Con tiempo Que van a hacer Unas reparaciones Eléctricas El lunes Entonces el lunes Nos vemos Por fin de semana No voy a hacer Transmisiones Nos vemos el lunes Este Después de las 5 De la tarde Porque es cuando Voy a tener Servicio eléctrico Normalmente Porque me avisaron Con tiempo Que iban a hacer Unas reparaciones Aquí en la zona Entonces bueno Nos vemos el lunes De la tardecita Por ahí como a las 5 O 6 Se les quiere muchísimo Pórtense bien Disfruten la vida Dejen los recores Llamen a ese hermano Con el que están peleados Llamen a esa hermana Llamen a ese primo Llamen a ese A ese A ese Compañero de trabajo Y Miren hermanito Nada más Deja las vainas así Vamos a seguir Para adelante Tranquilito Tú por tu lado Yo por el mío Pero sin rencores Y sin cosas Porque no hay nada Más feo que el rencor Si esa persona No lo quiere aceptar Bueno me haga suerte Ya no quedo de ustedes Ya lo hicieron ustedes Entonces bueno Esa es mi recomendación Feliz fin de semana Se les quiere muchísimo Disfrútenlo Nos vemos el lunes A las 5 Dios mediante Bye Bye